todo lo que está en la biblia es para nuestra enseñanza todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza y la fe y la fe viene por el oír la palabra de dios entonces la palabra de esta noche que es la palabra en la cual vamos a caminar durante el año 2022 quiero poner este principio que toda la escritura es para nuestra enseñanza no parte de nuestra escritura sino que toda la escritura es para nuestra enseñanza durante este año caminamos en la palabra de avisados de ser hombres y mujeres avisados de dios mostrarnos de dios revelarse a situaciones y creemos que caminamos en esa palabra y dios ha sido bueno y dios ha sido maravilloso pero esta palabra que el señor ha puesto en mi corazón yo fui invitado a predicar a dos iglesias una a la iglesia del pastor abel palma en un en un congreso que él tuvo y la otra fue la inauguración de la iglesia se tuve del pastor eduardo navarrete y en las dos iglesias donde estuve predicando la palabra el espíritu santo me guió a orar por los pastores y hablar de cerrar ciclos y entrar en una etapa nueva entrar en una etapa distinta entrar en una etapa diferente y en el orden primero tenemos que cerrar cerrar los ciclos entonces para para esa palabra tomé isaías 43 18 y 19 y esta es la palabra para este año 2022 cuánto van a caminar en esta palabra amén dice así la biblia no os acordéis de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas he aquí que yo hago cosa nueva pronto saldrá a luz pregunta no las conoceréis otra vez cuánto dice conmigo dice conmigo dice conmigo dice conmigo otra vez la palabra otra vez es que ya ha ocurrido ya tenemos las experiencias pero el señor te dice a ti me dice a mí otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad cuánto le da un aplauso a dios por esta palabra busqué de la del versículo número 18 cuando dice no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas hay unas versiones que dice no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado otra versión dice no no recuerden lo pasado no piensen en lo de antes otra versión dice pero olvida todo eso pero olvida todo eso no es nada comparado con lo que voy a hacer amén Dios Dios va a hacer cosas grandes pero antes Dios te dice a ti me dice a mí olvida el pasado olvida de todo aquello porque no es nada comparado con lo que voy a hacer yo creo eso porque para dios no hay nada imposible todas las cosas son posibles para aquellos que creen entonces pero olvida todo eso porque no es nada comparado con lo que voy a hacer ahora quiero que ponga atención es ley de Israel la memoria de las acciones salvadoras del Señor aún más y es delito y fuente de culpa el olvido Dios siempre nos pide que no olvidemos que no nos olvidemos entonces es delito y fuente de culpa el olvido pero el profeta Isaías él está diciendo no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas pero la memoria no debe ser nostálgica pero la memoria no debe ser nostálgica ni reposo inerte que carece de vida en el recuerdo añorar el pasado añorar el pasado Ecclesiastes capítulo 7 versículo 10 dice quiero que lo pongan en la pantalla por favor Ecclesiastes 7 10 dice nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que esto porque nunca de esto se preguntó con sabiduría una versión dice no añores viejos tiempos no es nada sabio entonces mucha gente dice oh echamos de menos los tiempos pasados no es sabio porque Dios siempre quiere hacer algo nuevo Dios siempre quiere hacer algo distinto Dios siempre quiere hacer algo diferente pero tú y yo no lo dejamos porque siempre estamos estancados en el pasado cuando uno ve la política en Chile la política está entancada en el pasado ya sea la izquierda como la derecha y cuál ha sido el resultado de un Chile que cada día no va creciendo ni se va desarrollando sino que es todo lo contrario crece todo lo que es la pobreza porque porque la política se estancó se frenó en el pasado se frenó en Allende se frenó en todos los presidentes antiguos en todo están parados ellos dicen ni perdón ni olvido entonces si yo quiero ver algo nuevo si yo quiero ver algo distinto yo tengo que tomar la actitud de no recordar el pasado ni traer a memoria las cosas las cosas antiguas porque eso me frena porque eso me detiene entonces Dios nos está llamando esta noche a cerrar el círculo tú y yo tenemos que cerrar el círculo hay cosas de personas que de una u otra manera nos han dañado te han dañado y tú tienes el círculo abierto no lo has cerrado o muchas veces pensamos solo en lo que nos hacen a nosotros y no pensamos lo que nosotros también hacemos y entonces muchas veces pensamos lo que la gente nos hace el daño que nos hace la gente y no nos damos cuenta que muchas veces tú y yo también hacemos mucho daño entonces ¿cómo cierro? ¿cómo cierro el ciclo? ¿cómo logro entrar al 2022 en una etapa nueva? algo nuevo, algo distinto y el Espíritu Santo esta mañana mientras oraban por esta palabra me llevó a la historia de Jacó con Esaú todos sabemos que Jacó suplantó a Esaú, Esaú era el primogénito y él tenía que haber recibido la bendición de primogénito pero con la ayuda de su mamá Jacó suplantó a Esaú y Isaac su padre en vez de bendecir a Esaú bendijo a Jacó quiero invitarlos a Génesis capítulo 27 Génesis capítulo 27 versículo 41 al 43 Génesis 27 41 al 43 y aborreció Esaú a Jacó por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacó miren lo que dice el versículo siguiente y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor y ella envió y llamó a Jacó su hijo menor y le dijo he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte ahora diga conmigo ahora ahora pues hijo mío obedece a mi voz levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Arán entonces Jacó tuvo que huir y estuvo 20 años en Arán estuvo 20 años en la casa de Labán ahí se casó tu esposa tuvo hijos durante 20 años pero él había abierto un círculo que no estaba cerrado con su hermano con su hermano Esaú vamos a Génesis capítulo 32 quiero que vea cómo se cierran los círculos porque necesitamos cerrar el círculo Génesis capítulo 32 versículo 1 32 1 al 6 Jacó siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios diga conmigo ángeles de Dios y dijo Jacó cuando los vio campamento de Dios es este y llamó el nombre de aquel lugar Manaín envió Jacó mensajero delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir campo de Edón y aquí vemos a Jacó tomando la iniciativa alguien tiene que tomar la iniciativa alguien tiene que dar señales para poder reconciliar y poder cerrar los círculos y aquí vemos el caso que no fue Esaú sino que fue Jacó ahora Jacó engañó a su padre Jacó engañó a su hermano y le correspondía a él tomar la iniciativa a veces tú y yo somos culpables pero queremos que otros tomen la iniciativa si yo quiero cerrar círculos que me están dañando que me están frenando que me están deteniendo y si yo he sido culpable yo tengo que tomar la iniciativa no espere que otro tome la iniciativa cuando el daño lo provocamos nosotros ¿quién tomó la iniciativa? Jacó por eso muchas veces uno puede declarar palabra palabra de buena crianza vamos a cerrar los círculos pero tenemos que saber hacerlo tenemos que saber cerrar el círculo para entrar a la otra etapa de algo nuevo algo distinto y algo diferente que Dios quiere hacer en el año 2022 ¿cuántos reciben esta palabra? sigamos y le mandó diciendo así diré a mis señores Saú mire lo que dice Jacó porque él envía un grupo de siervos de él con literalmente con con un regalo de animales pero no solo eso sino que también le dijo le dio estas instrucciones así diré a mi señor Esaú así dice tu siervo Jacó con Labán he morado y me he detenido hasta ahora tengo ovejas ano ovejas y siervo y sierva y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos y los mensajeros volvieron a Jacó diciendo vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte pero viene con 400 hombres viene con un ejército han pasado 20 años han pasado 20 años donde el círculo nunca se había cerrado ahora Jacó quiere volver a su tierra Jacó quiere volver a la tierra que fluye leche y miel pero él sabe y entiende que para entrar en la tierra que fluye leche y miel él tiene que cerrar el círculo con su hermano muchas veces tú y yo nos paramos nos frenamos nos detenemos las cosas no nos resultan le ponemos empeño no nos esforzamos pero las cosas no se dan porque hay cosas que a ti y a mí me frenan y uno de los mandamientos es amarnos unos a otros entonces yo tengo que tomar la iniciativa si yo he sido culpable y yo me doy cuenta que el rompimiento de la situación lo he provocado yo tengo que tomar la iniciativa porque me estoy privando de llegar a la tierra prometida me estoy privando de llegar a la tierra he estado 20 años fuera de la tierra pero para entrar a la tierra prometida Dios se lo dice a Josué esfuérzate sé valiente asume el desafío cierre los círculos entonces han pasado 20 años donde Jacó toma la iniciativa pero miren me encanta esto Génesis 33 1 y 4 Génesis 33 1 y 4 Alzando Jacó sus ojos miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas y puso la sierva y su niño delante luego a Lea y su niño y a Raquel y a José y a José los últimos y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces ¿cuántas veces se inclinó a tierra? siete veces hasta que llegó donde su hermano porque él hizo él hace dos campamentos porque si Esaú ataca uno el otro puede arrancar porque él viene con 400 hombres él había dicho que cuando muriera Isaac él iba a matar a Jacó pero ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace Jacó? a pesar de que Jacó había sido bendecido en la tierra de Labán él se humilló y fue humilde no fue soberbia ni fue soberbio fue humilde y se inclinó siete veces porque él necesitaba cerrar el círculo y cuando tú y yo sabemos que si no cerramos los círculos el único perjudicado somos tú y yo tenemos que hacer todo lo que esté de nuestra mano para lograr cerrar el círculo que me ha frenado para yo no entrar en la tierra prometida pero mire lo que pasa cuando Jacó hace esto número uno Jacó toma la iniciativa Jacó le envía Jacó le envía regalos Jacó se arrodilla siete veces pero mire lo que pasa versículo cuatro cuando están preparados para ir a esta palabra pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron lo que Jacó pensaba que Esaú podía matar a su familia dice que cuando Esaú lo vio ¿qué vio Esaú en la vida de Jacó? ¿qué vio Esaú en la vida de Jacó que él se baja de su caballo imagino camello lo que sea y corrió donde Jacó lo abrazó y lo besó y lloraron junto ¿cómo? ¿cómo Dios cuando tú y yo hacemos lo que tenemos que hacer Dios hace lo que él también tiene que hacer y él toca el corazón de la otra persona y la otra persona corre hacia ti y la otra persona te abraza y te besa y se cierra el ciclo y se cierran los ciclos hay enfermedades hay dolores hay situaciones que la hemos cargado por año porque no hemos tenido la humildad de Jacó no hemos tenido la iniciativa de Jacó porque estamos pensando que sean ellos los que tomen la iniciativa pero te tengo una buena noticia cuando tú y yo tomamos la iniciativa cuando tú y yo nos comportamos como hijos de Dios como hijas del Señor y hacemos lo correcto Dios se mete en el asunto Dios toca a Esaúd y él va a correr hacia ti ¿cuántos lo creen? va a correr hacia ti le damos un aplauso fuerte al Señor vamos 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 al versículo 8-11 de Génesis 33-8 Esaú dijo ¿qué te propones con todos estos grupos que has encontrado? y Jacó le respondió el hallar gracia en los ojos de mi Señor porque Saúl vio los regalos las ovejas él vio como primero Jacó le envió adelante los regalos y la Biblia dice que que un regalo te abre las puertas ¿sabió usted eso? los regalos te abren las puertas Jacó respondió el hallar gracia en los ojos de mi Señor una actitud humilde sigamos y dijo Saúl suficiente tengo yo hermano mío sea para ti lo que es tuyo versículo 10 y dijo Jacó no yo te ruego que si haya dado ahora gracia en tus ojos acepta mi presente porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios pues que con tanto favor me has recibido se da cuenta que que muchas veces Dios en su amor Dios en su misericordia cuando tú te quieres reconciliar cuando tú quieres cerrar los ciclos cuando tú ya te das cuenta que no solo lo que a ti te hicieron sino que tú también actuaste en contra y yo tomo la iniciativa Dios te va a ayudar Dios te va a ayudar entonces tú y yo tenemos que decir esta noche más que pensar en lo que me hicieron yo quiero llegar a la tierra prometida aguante que allá está la tierra prometida yo quiero llegar a la tierra prometida he sido bendecido en la tierra de Labán he sido bendecido en la tierra de Labán ahí en 20 años Jacob se enriqueció tuvo esposa hijo tuvo a todos sus hijos pero hay una tierra que fluye leche y miel y tal vez a pesar de que tú y yo Dios nos ha bendecido pero hay actitudes que a Dios no le agradan de ti y de mí y tenemos que tomar la iniciativa por eso tenemos que cerrar los círculos otra de las cosas que Dios me habló esta mañana y se lo digo delante del Señor Él está aquí en medio de nosotros la tierra está llena de su gloria en Génesis en el primer capítulo Adán el primer Adán falló Génesis comienza en el principio creó Dios los cielos y la tierra la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra pero el primer Adán el primer Adán falló el último libro Malaquías termina con la palabra maldición si usted busca en su Biblia la última palabra del Antiguo Testamento que es Malaquías termina con la palabra maldición y comienza el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesucristo comienza una nueva etapa pero había que cerrar el círculo Cristo vino a buscar lo que se había perdido así dice la palabra él vino a buscar lo que se había perdido él vino a cerrar el círculo y él lo cerró ¿dónde? en la Cruz del Calvario cuando él dijo consumado es se acabó se terminó cuando él murió en la Cruz pero al tercer día la tumba no lo pudo contener la muerte no lo pudo sostener el domingo por la mañana María Magdalena junto con un grupo de mujeres llega hasta el sepulcro el pensamiento de ella es literalmente como vamos a remover la piedra pero encontraron que el sepulcro estaba vacío y habían dos ángeles ahí y le dijeron a María Magdalena ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? él ha resucitado él ha resucitado la palabra consumado es todo está cumplido Cristo en la Cruz cerró el círculo porque él vino a buscar lo que se había perdido el primer Adán él es el segundo Adán mire lo que dice Colosense capítulo 2 versículo 13 este es uno versículo favorito me veo reflejado en estas palabras Colosense capítulo 2 versículo 13 al 15 dice así y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircucición de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonando todos los pecados versículo siguiente anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que no era contraria quitándolas en medio y clavándolas en en la Cruz en la Cruz Cristo cerró el ciclo y él nos dio vida y vida en abundancia él vino a los suyos y los suyos no le recibieron pero a los que le recibieron él nos dio la potestad de ser llamados hijos hijos de Dios somos hijos somos hijos de Dios somos real sacerdocio somos pueblo santo somos pueblo adquirido por Dios comprado a precio de sangre cuando están recibiendo esta palabra había un decreto ¿sabes lo que es un decreto? un papel oficial que tenía tu nombre Fernando Chaparro tú tienes que morir está lleno de pecado lleno de maldad tenías que morir pero cuando Cristo murió en la Cruz Cristo tomó ese decreto y lo clavó en la Cruz y a través de su sangre preciosa tú y yo somos limpio y perdonado de todos nuestros pecados eso es glorioso eso es maravilloso porque era un decreto que tenía tu nombre pero Dios lo anuló Dios hizo así Él lo quitó que Dios nos bendiga quiero pasar a la segunda etapa para cerrar el círculo se requiere humildad se requiere tomar iniciativa porque yo necesito llegar a la tierra prometida necesito llegar al lugar diseñado por Dios aunque Dios me ha bendecido en estos 20 años no en la tierra prometida imagínate si Dios te ha bendecido no en la tierra prometida imagínate cuando estás en la tierra prometida yo doy gracias a Dios porque yo veo gente que ha sido bendecida pero no está en la tierra prometida imagínate estar en la tierra prometida estar en el lugar donde Dios quiere que estemos reconozco que Dios te ha bendecido en la tierra en la tierra de Labán pero Dios no te quiere en la tierra de Labán te quiere en la tierra prometida ya está en la tierra prometida simbólicamente el problema es que para llegar a la tierra prometida hay que cerrar el círculo hay que cerrarlo y ya Dios nos dijo a ti y a mi humildad no podemos no podemos ser soberbios ni soberbios para ir a la tierra prometida queremos algo nuevo vamos al versículo 19 volvamos al libro de Isaías 43 versículo 19 ¿cuántos están recibiendo esta palabra? es aquí que yo hago ¿quién lo hace? yo lo hago o Dios lo hace Dios lo hace cosas nuevas la hace el presidente que está ahora el que va a venir no ¿quién las hace? tú y yo dependemos de Dios y Dios dice es aquí que yo hago cosas nuevas ¿y sabe lo que es algo nuevo? algo que usted no conoce algo que usted no ha visto algo que usted no lo ha experimentado es algo nuevo y yo quiero pedirle al Señor que te llenes de expectativa de lo que Dios va a hacer si yo sigo el consejo de esta palabra si soy humilde si yo tomo la iniciativa si cierro el círculo y no vuelvo atrás ni miro atrás sino que miro hacia adelante el Señor te dice a ti me dice a mí voy a hacer cosas nuevas ¿cuánto lo creen? y Él dice pronto saldrá la luz no es tarde no, no se va a tardar año diga conmigo pronto la promesa bíblica que es pronto dice pronto saldrá la luz pregunta no las conoceréis porque es algo nuevo es un camino nuevo que tú nunca has caminado por ese camino escúchame es un camino nuevo es un camino nuevo es un camino nuevo es un camino nuevo que tú y yo nunca hemos caminado por ese camino es un camino distinto diferente es un camino nuevo ¿cuántos están recibiendo esta palabra? no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríe la soledad diga conmigo oportunidad esta es una oportunidad que Dios pone en ti porque antes ya Dios había abierto camino en el desierto para ti pero hoy Dios viene con algo poderoso una versión dice estoy a punto de hacer algo nuevo mira ya he comenzado no lo ves haré un camino a través del desierto crearé ríos en la tierra árida otra versión recibe esta palabra pues voy a hacer algo nuevo ya brota no lo sienten abriré un camino en la estapa estepa que es tierra dura seca pondré arroyos en el desierto y la última versión yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado estoy abriendo un camino en el desierto haré brotar ríos en la tierra seca Dios quiere que tú y yo lo creamos Dios quiere que tú y yo lo creamos repito Dios quiere que tú y yo lo creamos ¿por qué? porque está en su palabra por eso leí al principio todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza entonces Dios quiere que tú y yo lo creamos que Dios está haciendo algo nuevo y ya ha comenzado a hacerlo yo lo creo yo lo creo nadie ha imaginado lo que Dios ha preparado cuando yo cuando yo conocí al Señor y perdone que hablen en primera persona que es la única persona que más conozco yo sé que hay mucha gente de la religión que le gusta que hablemos en primera persona pero escúcheme por favor cuando yo conocí al Señor yo nunca me imaginé esto que yo iba a ser pastor si era un personaje que no valía nada pero Pablo dice que Dios escogió a los viles yo era un vil Dios escogió a los débiles y yo era débil Dios escogió a los menospreciados y yo era menospreciado porque no estudiaba no trabajaba no hacía ni una cuestión yo nunca me imaginé esto que yo hoy día iba a poder estarle predicando el evangelio aquí en Santiago si yo soy de coronel de la octava región yo nunca me imaginé que algún día yo iba a ser pastor y que iba a tener una iglesia hermosa y que iba a predicar el evangelio que íbamos a tener una cadena de radio desde Arica hasta Punta Arena que íbamos a tener una radio FM en Santiago que íbamos a tener iglesia en gran parte de nuestro país jamás me lo imaginé y aunque si me lo hubieran dicho no lo creería Dios ha comenzado a hacer algo nuevo Dios ha comenzado a hacer algo nuevo ¿cuántos lo creen? hermanos porque esta palabra es para la iglesia yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado punto y coma pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante repito yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado reconozco mi insuficiencia pero pero una cosa hago ¿qué cosa? olvidando esa es mi labor olvidando el pasado olvidando ciertamente lo que quedó atrás porque lo que pasó pasó lo que fue fue Dios restaura todas las cosas extendiéndome a lo que está delante sigamos prosigo a la meta diga conmigo tengo una meta ¿cuál es mi meta? olvidarme del pasado e ir hacia adelante tengo una meta y esa meta tengo que alcanzarla con la ayuda del Señor ¿por qué? al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús amén hay un premio del supremo llamamiento de Dios versículo 15 así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos si otra cosa sentís esto también os revelará Dios esa es la meta que tú y yo tenemos que alcanzarla olvidémonos del pasado de lo que nos daña me gustó algo que encontré donde dice pero la memoria no debe ser nostálgica o sea lo que me daña porque eso es lo que me frena eso es lo que me detiene eso es lo que no me deja llegar a la tierra que fluye leche y miel tenemos que ser como Jacob tenemos que tomar la iniciativa no te preocupes de la reacción de la otra persona deja que Dios se meta en el asunto haz lo que tú y yo tenemos que hacer hay mucho en juego ¿por qué? porque cosas que ojo no vio ni oído oyó ni ha subido a corazón de hombre son las cosas que Dios ha preparado para aquellos para aquellos que le aman las cosas viejas pasaron he aquí todas diga conmigo todas vamos declárelo todas vamos dígalo fuerte todas no algunas todas son hechas nuevas eh son hechas nuevas son hechas nuevas Dios había hecho grandes cosas en el pasado en favor de su pueblo pero esas maravillas serían insignificante en comparación con lo que Dios haría a su favor en el futuro voy a hacer cosas nuevas y yo quiero que caminemos en esta palabra en el 2022 tenemos una tarea tenemos que tomar la iniciativa tenemos que ser humilde tenemos que reconocer no solo a ti te hicieron daño tú también hiciste daño tomemos la iniciativa quiero llegar a la tierra prometida y si Dios me bendijo en la tierra de Labán con mayor razón me va a bendecir de la tierra prometida con mayor razón Él me va a bendecir y no me voy a perder la tierra prometida por un capricho por un gustito que me estoy dando sino que voy a ser humilde voy a reconocer que me he equivocado pero voy a cerrar el círculo lo vamos a cerrar ¿cuántos dicen a mí? que suba el coro por favor que suba el coro quiero terminar con Isaías 65 Isaías 65 lo voy a buscar primero en mi Biblia Isaías 65 17 dice así recibe esta palabra porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor ni habrá más allí niño que muera de pocos días ni viejo que sus días no cumpla porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito edificarán casas y morarán en ellas plantarán viñas y comerán el fruto de ellas no edificarán para que otros habiten ni plantarán para que otros coman porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición porque son linajes benditos de Jehová y sus descendientes con ellos antes que clamen responderé yo y mientras y mientras aún hablaba yo habré oído nuestras generaciones serán benditas no te quedes en lo antiguo no te quedes generalmente cuando uno mira hacia atrás lo que uno recuerda es lo que más daño nos ha hecho pero creo con todo mi corazón que tenemos que ir a la tierra prometida Cristo cerró el ciclo en la cruz del Calvario diciéndose acabó se terminó yo voy a caminar en esta palabra no sé si usted pero yo voy a caminar en esta palabra y sin duda que va a venir la tentación de recordar el pasado pero tendré que luchar para mirar hacia adelante por lo que Dios está haciendo por lo que Dios está haciendo hoy día en la mañana estaba hablando de Felipe que fue llamado dentro de los siete que se dio en las mesas y Felipe va avanzando en etapas después está predicando en Samaria y en Samaria hay un tremendo avivamiento el mismo que servía en las mesas y después un ángel viene y le dice Felipe anda hasta el desierto y se encontró con un enuco un hombre importante que iba leyendo las escrituras y Felipe le dice ¿entiendes eso? y el enuco le dice si nadie me enseña ¿cómo voy a entender? y Felipe le reveló esa palabra y dice que encontraron agua y el enuco le dice ¿qué impide que yo me bautice? y Felipe dice solo que creas y dice la palabra del Señor que Felipe lo bautiza al enuco y Dios lo arrebató a Felipe imagínense todas las etapas de Felipe un hombre que servía a las mesas que pareciera que era insignificante que pareciera que su labor no era relevante pero era un hombre que iba avanzando que se iba desarrollando que iba creciendo imagínense Dios lo tomó como a Elías bueno a Elías se lo llevó al cielo pero este lo puso en Azoto en una ciudad Azoto y Felipe siguió predicando la palabra del Señor y la Biblia dice que Pablo cuando llegó a Cesarea se fue a la casa de Felipe y la casa de Felipe fue honrado por Pablo y dice que Felipe tenía cuatro hijas doncellas y todas profetizas no tenía problemas con hijas de alcoholismo de droga porque era un hombre que desde el principio sirvió al Señor comenzó sirviendo las mesas pareciera que era algo tan insignificante pero no se quedó ahí se fue a Samaria se fue al desierto obedeciendo y tenía cuatro hijas profetas Dios quiere hacer algo nuevo Dios quiere hacer algo distinto Dios lo quiere hacer usted no sabe lo que Dios va a hacer usted ni siquiera se lo imagina en la vida de cada uno de ustedes este año 2022 usted no se imagina usted ni siquiera se le pasa por la mente lo que Dios va a hacer yo le pongo el ejemplo mío yo nunca me imaginé esto 2022 Dios va a superar todas tus expectativas todas todas va a ser pequeño lo que nosotros pensábamos lo que nosotros creíamos no no se va a comparar con lo que Dios va a hacer porque Él es Dios todopoderoso Él hace maravillas y la palabra maravilla que sólo Dios lo puede hacer la única manera para llegar a la meta del supremo es con la ayuda del Señor de otra manera no podemos humanamente pero quiero que lo crea esta noche usted no se imagina lo que el Señor va a hacer no se nos pasa por la mente y ya ha comenzado ya ha comenzado amén ya ha comenzado un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.